Carolina Carolina ¿Por qué sos ido sin hablar? Carolina Nos gusta frente sin marchar Carolina, Carolina Con mis pensamientos No me deja solamente Vivir a remachar Carolina, Carolina Si estaba equivocado Olvida lo pasado Para deberes empezar Carolina A no tenerte junta a mi Carolina Mi vida nada ya sin ti Si tu ni procede Y así sin más Carolina Carolina Con mis pensamientos No me deja solamente Vivir a remachar Carolina, Carolina Si estaba equivocado Olvida lo pasado Para deberes empezar Baja 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 Sin tu reproces, me haces encima Carolina, Carolina, con mis pensamientos Tú me dejas solamente vivir a remachar Carolina, Carolina, estaba equivocado Olvida lo pasado, para ver y pensar Ven mi Carolina, ven mi Carolina Ven, 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 te lo quiero ver Ven mi Carolina, ven mi Carolina Ven, 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 te lo quiero ver ¡Gracias! ¡Gracias! Ven mi carolina, ven, 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 Beto quiero ver. Ven mi carolina, ven mi carolina, ven, 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 Beto quiero ver. Gracias por ver el video.